Spyro 64 presenta Kayu elimina el canal de Cyborg y Chico Bestia y no es castigado Y ahora ya este es castigado Hoy iré a eliminar el canal de Cyborg y Chico Bestia Y ahora ya está listo Saben que chico Bestia y la pesca Y ahora son dos Tres Y ahora es Tres Y ahora es Ax Y Eliminar Eliminar Oh no, ya llegaron Tengo que esconderme Vamos a subir videos de Cayú es castigado Un minuto Okay? Lo siento ya no puedes subir videos y hacer publicaciones Cerro suscriptores en tu canal No, 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 no Se me borró nuestro canal Wow Ustedes dos tiene razón Cayú les borró su canal por como hicieron Videos de Kayu es castigado. Están castigados para que Kayu suba videos de Saibor y Chico Bestia. Son castigados hasta también Spyro 64. Regresen al sótano ahora mismo. Kayu, están felices contigo por eliminar el canal de Saibor y Chico Bestia. Ellos son los peores de los jóvenes de tercera acción. ¿Ya es suficiente? Ya no estás castigado, castigado para siempre. Ahora ya puedes hacer lo que quieras. Espera un minuto. Kayu, ¿cómo te atreves a borrar el canal de Saibor y Chico Bestia? Eso es todo. Estás castigado, castigado hasta que Papi-Dopad sea cancelado. Espera un minuto. Kayu clásico, ¿por qué castigas a Kayu? Él es el buen niño y tú eres el mal niño. No, estás castigado, castigado hasta que seas arrestado. Vente a tu cuarto y nunca volverás. ¡Pah! Gracias por ver este video, chicos.